METALGIAR SOLID Los gráficos 3D de alta calidad, los detalles en los personajes y los efectos visuales impresionantes lo convirtieron en un hito técnico para la consola. Además, las secuencias cinemáticas eran avanzadas para su época, brindando una experiencia cinematográfica única. METALGIAR SOLID He dejado mi marca en ti. No lo olvidaré. Hasta matarte será en todo lo que piense. Resident Evil 3 Los gráficos realistas y detallados de los entornos y los personajes crearon una atmósfera aterradora que creaba una inmersión a los jugadores. EN EL MUNDO DEL SURVIVAL HORROR angeamos. Sam scam GEN Kaiser Téc true La 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 Tomb Raider 2 Este juego presentó entornos 3D impresionantes y detallados para la época Los efectos visuales y las animaciones realistas de Lara Croft añadieron un toque especial a la experiencia de exploración y aventura Gran Turismo 2 Fue un logro técnico en juegos de carreras para la Playstation 1 Con modelos de automóviles detallados y circuitos realistas Que crearon una experiencia de simulación de conducción impresionante Tekken 3 Este juego de lucha destacó por sus gráficos en 3D altamente detallados Los efectos visuales de los movimientos especiales y los escenarios bien diseñados Lo convirtieron en un referente en juegos de lucha para la consola Silent Hill Los gráficos oscuros y perturbadores del juego crearon una atmósfera aterradora Que contribuyó en gran medida a su éxito como juego de terror 당히 poblaciones realistas Asi que hates laonta los gráficos de este juego eran impresionantes para su época con entornos 3D detallados y personajes bien animados el estilo artístico único y oscuro lo convirtió en un título visualmente cautivador estos juegos representaron algunos de los mejores gráficos que se podían lograr en la playstation 1 y fueron fundamentales para establecer el estándar visual para su tiempo aunque pueden parecer desactualizados en comparación con los juegos modernos siguen siendo considerados hitos en la evolución de los gráficos en los videojuegos Adworld, Ads, Exodus estilo visual único con entornos y personajes 2D bien diseñados lo que agregó carácter e identidad al juego por eso no no de acuerdo ¿Puedo decir esto? ¿Ca si estoy sacando la problème? ¿Qué? ¿Puedo decir esto? ¿Qué? ¿Como el agricultor? ¿Esta es unaándome de las escuelas de la posada? ¿Por qué? ¿Cualdad? Leyendo of Mana, arte hermoso y pintoresco, con entornos y personajes 2D que dieron vida a un mundo de fantasía encantador. Espiro, The Dragon Gráficos coloridos y vibrantes, con entornos detallados y animaciones carismáticas para el icónico dragón Espiro. Sol, River Gráficos oscuros y detallados Con un mundo en 3D bien diseñado que reflejó de manera efectiva la atmósfera siniestra del juego. He servido a Kane durante un milenio. Estuve junto a él y a mis hermanos en los albores del imperio. El don continuó evolucionando. Nos volvimos menos humanos y más divinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!